Ya vamos a ir a comprar, ahí va mi greñudo Bien greñudo Y me voy a llevar, me lo llevo porque me quiero llevar a su carrera Porque voy a comprar varias cosas, nada más que está frío Me llevo también su cobijita para ponérsela así en las piernas Este pants ya no me entraba embarazada, ya me queda un poquito mejor Ya voy enflacando Mis zapatitos ya están bien viejos, pero como me encantan Ya llegamos de comprar amigos, les voy a enseñar lo que compré Que va a ser para la cena de mañana Va a ser una cena bien rara Van a ser tacos Ahí tengo más tortillas, por eso no compré tantas Voy a hacer como tostones Son como tipo tostaditas de plátano verde Ya mañana las ven Estas son dominicanas, ahí mañana se los enseño Compré aguacates para hacer guacamole y una salsa También longaniza Compré 3 libras por 10 dólares Y tantos tomates para la salsa Una salsa de aguacate Esto lo voy a meter así al refri Compré 2 refrescos Compré square, ginger Y de este lado una manzanita mundet También compré, miren, unos Son como tipo heladitos, bolis De este lado también compré 2 pechugas de pollo Una libra de cecina y una de carne enchilada Y aquí está la otra pechuga de pollo Llegó la hora de ver este De ver una movie, una película Yo aquí servidoritos Le voy a echar a Valentina Y Liam come picoso Créanme que sí Y aquí uno para cada uno Ya terminamos de ver la película La verdad que estaba súper buena Se la recomiendo mucho Dura 2 horas Y casi lloró en algunas partes Miren, aquí estoy con Katy Se quedó dormida aquí Es que solo así se quedó callada Estaba aquí atrás en su punita Y este se despertaba cada rato Así que me la traje para acá Y aquí dura más tiempo despierta Digo dormida ¿Qué pasó? Hoy hice las enchiladas suizas para comer Ayer ya no las hice Pero las hice hoy Eso almorzamos Y eso vamos a comer ahorita Casi se cae ¿Qué pasó? ¿Andas borracha? Casi te caes ¿Ya te vas a despertar? ¿O todavía no? ¿Ya te vas a despertar o todavía no? ¿Ya te vas a despertar o todavía no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué reñitas? ¿Chiche? ¿Qué pasó ya? Ya quiere chiche, ¿verdad? Te estás comiendo la mano No, dale Sí, te estás comiendo la mano Chiche, te estás chiche Ay, 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 ay Los dejo porque le voy a dar de comer a la pequeñita Chiche, le come, le come Cheese 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 Así 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 Así, mero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bosa ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Ya terminé de bañarla. Ella tiene su cabello un poquitito mojado. Pero ya. Ya está bañada. Ya se va a dormir ella. Ya ahorita voy a bañar. Ya saqué las cosas para bañar a Lía. Aquí está su pijama. Sus calcetines. Y su toalla de los Minions. Esta la voy a dejar aquí. No sé si bañarlo yo o Sergio. Ahorita voy a ver. Si la bebé no se duerme rápido que lo bañe él. Pero tengo ganas yo de bañarlo. Porque veo que se está acostumbrando mucho su papá. Aquí está la chillona. Estaba llorando mientras la bañaba. Pero ya. ¿Mamá? Ay, qué bonito. Dijo ma. Mamá. 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 A ver, di mamá. Quiero que digas mamá, eh. Primero. Está gordita. Qué cachetes, Katherine. Ay, qué cachetes, mujer. Ya no comas tanto. Ya quiero que tenga su cabellito más largo para ponerle este moñito. Ahorita como que siento que no la agarra. Tiene muy poquito cabello. Entonces no quiero jalárselo. Pero sí. Para ponérselo por aquí. Nada más que ahorita está de mala la mujer. Ya tiene sueño. Ay, qué busteso. Ya tiene sueño. Pero ya quiero ponerle así sus moñitos. Ya terminé de cocinar, miren. Ese cecina. De este lado lo honganiza. Ay, aquí está el aceite caliente. Acabo de hacer unos como tipo tostones. Son de los plátanos verdes. Pero así como en chips, en totopos. Este se podría decir que es un platillo dominicano. Nada más que ellos lo hacen diferente. Yo sí los aplasto un poquito más y los frío más. Ellos lo hacen un poquito más gruesos. Pero vamos a darle su crédito. Y desde cuándo Sergio quiere comerlos así con guacamole. Entonces hice un guacamole. El guacamole la verdad como que me pasé de cilantro. Me falta echarle sal nada más. Pero sí. Y no, Sergio me dijo que no le echar a jitomate. Nada más le echar cebolla. Chile. Y un montón de cilantro. Es más cilantro que aguacate casi. También hice una salsa. Y ya me ando tomando aquí un jarrito. Porque ya me dio calor. Y ya me ando tomando aquí un jarrito. Aquí la dejé, amigos. En lo que voy a cenar. La pequeñita Sergio. Ay, la sergita hermosa. Yo voy a sacar mi pozol. Me lo voy a comer así porque no tengo nada más. Solamente le eché limón porque es lo que tengo. Así es como me lo voy a comer, amigos. Provechito. Este pozol me lo trajo mi amiga. Así que yummy. Amigos, tengo hambre. Me voy a comer estos dos pancakes. Uno se me medio quemó hace rato. Vamos a voltearlo para que no se vea tan mal. Ya me acabé el pozol. Pero todavía tengo un poquito de hambre. Así que me iba a volver a servir pozol. Pero vi estos pancakes y no quiero desperdiciarlos, amigos. Es malo tirar la comida. Es por eso que me los voy a comer con un poco de Nutella. Y ese grito que escucharon es de esta. De esta pequeña enojona que no me deja comer. Para que la conozcan en todos los sentidos. Nada más cuando está tranquilita. Es bien chilloncita. Nada más que no la quiero dejar en mal. Sí, señorita. No la quiero dejar en mal. No quiero que digan, Ay, esa niña es bien chillona. Ya tiene sueño. Ahora se queda dormida. Pero es que, ay, tampoco quiere que la esté cargando. ¿Quién lo entiende? Está quedando dormido. Buenos días, amigos. Ya me ando aquí maquillando, cubriéndome estas ojeras. Porque Catherine no me dejó dormir toda la noche, amigos. No me dejó dormir. Pero bueno, ahí ya. Lo bueno que existe el maquillaje. Si no, miren mis ojos. Si no, no sé qué fuera de mí. Esta muchachita hoy sí se pasó. Más o menos me llegué a medio dormir desde como a las... Como a las 5 más o menos me dormí. Y yo dije, ay, no. En 3 horas me voy a levantar bien mis ojos. Bueno, lo hinchado no me lo quita ni el maquillaje. Mis labios se me están queriendo resecar de nuevo. No he tomado mucha agua. Ay, ¿qué creen, amigos? Ya regresé de su cita. Ya no sé si llorar, reírme, enojarme, o no sé. Bueno, esta cara es porque he dormido nada más 2, 3 horas. Ay, su cita era... Bueno, es mañana, no hoy. Entonces ya fui, regresé en balda. Ya fue lo por todo que allá afuera está frío, amigos. Yo la verdad, no sé. Les juro que me da ganas de llorar. Y no de tristeza, sino de coraje. De, ah, ¿por qué no me di cuenta antes? Ya nada más. Ahora sí que el dinero no importa. Fui a gastar dinero en taxi. Pero pues eso no importa, sino que tuve que salir y regresar. Vino alguien a cuidar a Liam. Entonces me da pena. Le mandé un mensaje que no era la cita hoy, que sino mañana. Y pues me da pena volver a decir, ¿Sí me lo podrás cuidar mañana? Porque es favor el que me hace, ¿no? Es la amiga de mi suegra quien lo cuida. Entonces no me acepta dinero. Por más que yo le dé, no me acepta. Y pues a mí me da pena cuando es así. Entonces mañana no tengo con quién dejar a Liam. Su papá trabaja, obviamente. Y pues no, absolutamente no tengo con quién dejarlo. Entonces voy a tener que cancelar su cita y dejarla para un sábado. Por lo regular, Sergio no trabaja todos los sábados. Algunos sí, algunos no. Entonces yo creo que a lo mejor, o puede que un sábado no vaya a trabajar. Es más fácil que no vaya a trabajar un sábado que entre semana. Ay, pero sí amigos, estamos empezando mal el año. Para empezar no les había grabado porque... Porque apenas íbamos a cenar o algo así, cuando se me apaga la pila de la cámara. La puse a cargar y todo eso. Después la quité, se terminó de cargar y la quité. Y la puse en el counter, en la barra de este, en el desayunador de aquí de la cocina. Pues Liam la agarró y no la encontraba. Ya, o sea, yo dije, voy a grabar ya. Entonces andaba buscando la pila y ahora sí que sin la pila. Nada más tengo una pila. Entonces no, ya no pude grabar. Bueno, eso no me preocupa de nada haber podido grabar. Ahora sí que la pasamos muy bien. Pero, ay amigos, ya. Yo había empezado este año positiva. Pero pues bueno, ya. No porque me haya pasado esto. Como dicen, no porque hayas tenido un mal día significa que tengas una mala vida. No sé cómo vaya el dicho. Pero bueno, ahorita ando más negativa, más no poder. Estoy enojada por más que lo vean en mi cara. Media sonriente. No, no, no. Me da coraje más que nada, amigos. O sea, haber despreciado el tiempo. Les digo, no he dormido. Catherine no quiso dormir muy bien toda la noche. Entonces me levanté. Y, o sea, me da coraje porque no pude ver mi teléfono y ver la fecha. Lo que pasa es que me mandaron el correo. Me mandan por email la cita. Entonces ahí nada más dice la fecha, no dice el día. Mira, de todos modos, no sé ni qué día es hoy. Yo creí que hoy era jueves. Hoy es miércoles. Y más todo eso del año nuevo que cayó el lunes y todo eso. Como que me tiene norteada, amigos. Como que por más, ya sé que los días que descansa Sergio. Como que ahí es cuando, pum, se me nortea todo. O sea, como que no sé ni en qué día vivo. Ahora voy a tener que cambiar su cita. Y les digo, la voy a pedir para un sábado. Para que Sergio se quede con Liam. Porque, o bueno, a menos que me lleve a Liam. Pero sí se me va a hacer difícil con Liam, más que nada. Bueno, ya veré más al rato qué es lo que hago, amigos. Es por eso que cuando ustedes me dicen, Mariana, pero te vas a arrepentir si te operas. A lo mejor quieres tener más hijos. Bueno, en primera, dos hijos es como que mi sueño. Lo que quería tener nada más. Tener más hijos, amigos. Entonces, para mi situación es muy difícil. Yo sé que hay muchas personas aquí en Estados Unidos que de igual manera viven como yo. Que no tienen familia en absoluto. Bueno, Sergio y Liam y la bebé son mi familia. Pero me refiero a mi familia, a mi mamá, a mis papás. A mí, familiares no tengo aquí en Estados Unidos. Entonces, sí, sí es, la verdad, demasiado difícil. Yo sé que no soy la única. Y van a decir, ay, yo conozco una señora que tiene cinco hijos y no tiene familia. Pues mis respetos para esas personas que no tienen familia, al igual que yo. Y tienen varios hijos porque sí es difícil, amigos. Con quién dejarlos y todo eso. Pero bueno, no los voy a contagiar de mi negatividad. Me voy aquí a deprimir sola. Bueno, no deprimir, sino, ay, coraje, amigos. Que coraje conmigo, conmigo, con nadie más que conmigo. Les digo, ya no sé si lloran, reírme o no sé. Lo que ya no tengo sueño. O sea, me quito el sueño. Y en la mañana, ya ni quiero contarles. Y en la mañana hasta pensé, dije, ay, ¿y si no la llevo mejor? Y me quedo durmiendo porque tenía un montonado de sueño. Mis ojos estaban bien, o sea, rojos, todos rojos. Y si está rojo, estaban así, literalmente parecía que estaba yo drogada. Me levanté con los ojos aquí, o sea, rojos, rojos. Imagínense nada más tres horas de haber dormido. Y dije, ¿y si no la llevo? Dije, no, pero tengo que llevarla. Y no revisé su cita, más que nada porque tengo su tarjeta del seguro. Miren, aquí está. No me importa, no tiene su nombre. Entonces, andaba yo buscando esta. No tiene su nombre porque aún no me llega su acta de nacimiento. Ya se tardaron en mandarme el acta de nacimiento. Creo que Sergio puso mal mi apellido. Entonces, algo así me hablaron por teléfono otra vez para corregirlo. Y no me ha llegado. Voy a hablar por teléfono al hospital. ¿Qué pasa? Porque aquí en Estados Unidos el hospital es el que se encarga de todo eso. Antes de salir del hospital tú ya tuviste que haber llenado todos esos papeleos sobre el nombre de la bebé, apellidos y todo eso. Entonces, voy a llamar a eso. Y es por eso que lo que andaba yo buscando era esta cosita que es su seguro. Bueno, sí, es como parte de su seguro. Entonces, cuando voy al hospital muestro eso. Porque no me llegan dos otros seguros. Son dos tarjetas las que deben ser. Entonces, es lo que andaba buscando. O sea, a lo mejor me hubiera visto la cita. O sea, como yo ya había visto el email, dije ya, ya, ya. O sea, como que ya estaba segura. Les digo, en el email nada más decía la fecha, no decía el día. Entonces, me puse a buscar como loca esto. Ya había llegado la persona que se iba a quedar con Liam. Bueno, amigos, los dejo porque ya estoy más negativa que nunca. Así que, por ahorita me voy a tratar de ir a dormir. Y ya al rato veré qué hago. Si cancelo mi cita o si mañana me llevo a Liam y a la bebé. Pero no creo. Entonces, sí, amigos. Los dejo por el momento aquí con mi trágica historia. Así es como le gusta dormir con su mamá. Ignoren mi sierra abierto. Esta pijamita es nueva. Ayer la lavé hace tres meses. Y le quedan súper bien. Excepto de los pies, siempre les quedan grandes. Miren. Ay, pero esta carita me está ayudando a pasar con mi crisis existencial. Ya se me está pasando. Mi coraje, depresión, todo en uno. Ay, pero ya. Bueno, ya. Un amigo en Facebook me comentó que... Les voy a leer lo que me comentó porque acabo de poner algo. Y me puso, se dice, ok, bueno, a ver, empecemos de nuevo. Es que yo puse que apenas medí. Comenzando el día, no sé si llorar, reírme o darme un jalón de grañes a mí misma. No sé ni en qué día vivo. Ay. Ya me desahodio en Facebook. Nunca hago eso. No me gusta poner ahí. Pero de repente a veces como que es bueno. En mi Facebook personal, pues no. No en mi página de Facebook, no. No quiero llenarlos de mi mala vibra. Bueno, amigos, por el momento los voy a dejar. No sé qué vaya a hacer más al rato. Ya. Uf. Ya se me pasó todo esto. Ya. Ya, ya, ya. Soy una nueva persona. Bueno, la Mariana que vieron hace rato no era yo. Estaba poseída por el enojo, la ira, la depresión. Todo, todo me dio. Pero bueno, amigos, este, voy a tratar de dormirme. Son las 10.22. Ni siquiera me he quitado mis zapatos. Ay. Ya me los voy a quitar porque... Si traigo calceta, parece como si no trajera, miren. Así. Pero sí, sí traigo. Ay, qué alivio. Ay, pero sí, amigos. Ya me está dando hambre, de hecho. Así que a lo mejor voy a comer. Ay, ya quedó un poquito de pozol de ayer. Ay, es que tengo sueño también. A lo mejor me como el pozol. O no sé. No, ya me está dando sueño. Así que voy a aprovechar el sueño y me voy a dormir un rato. Pero mi maquillaje ya se me está corriendo. Así que ahora sí ya me voy a callar. Ya dije que ya me iba a callar, pero no. Ahora sí. Bye. Ya quité todos los adornos navideños, ya estuve poniendo esto. Quiero comprar otra cosa, algo más grandecita aquí. Ya se imaginan de quién es el Superman. Ah, no. ¿Cómo se llama? Batman. Perdón. Perdón, perdón. Es que mami no sabe de eso. Ya ando de este lado cocinando. Bueno, ya terminé de cocinar. Hice arroz y voy a hacer estas milanesas pequeñitas. Es pollo empanizado. Así que nada más estoy esperando a que el aceite se caliente. Miren, este sartén que tengo está bien viejito ya y lo utilizo así como para freír cosas. Miren, está súper feíto ya. Es por eso que lo uso para eso. Pero sí, es lo que vamos a comer. Unos tacos de arroz con milanesas de pollo. Y voy a hacer unas cebollitas con limón y chiles. A ver si se los enseño más de ratito. Voy a hacer, bueno, ya ando haciendo unas rajitas así fritas con sofritas, perdón. Bueno, este es chile jalapeño, pero si quieres que piquenlo con chile de árbol chiquito ese o con chile serrano. Lo del serrano pica más que este. Bueno, creo que sí pica un poquito, o sea, no tanto, pero para nosotros está bien. Ya que están así bien fritas un poquito más, este, bueno, el chile más que nada le agregas limón. Lo pones aquí, le agregas limón y sal y eso le agregas a los tacos y no inventen, amigos, pero sabe bien bueno. O háganlo, si no comen picoso, háganlo nada más sin chile. De igual manera, ya que están así bien, un poquito más sofritas, este, echenle limón y sal. Y, ah, riquísimo. Así más o menos es el taco, solamente que mucha gente le echa más pollo. Yo le echo así y ya aquí quedaron las rajas, miren, el arroz y las milonesas, las cortas y pequeñitas para que quepan en los tacos y no esté así muy grande. Pero pues sí, pruébenlo y díganme qué tal. Yo soy chuequita. Aquí está la cerjita. De este lado ya puse mi plantita, a ver si compro otra porque ya me aburrió esta. Ya no hay nada navideño de aquel lado, por mi refri tampoco, de este lado tampoco, aún, este, voy a, ando aquí limpiando. Pero sí, ya quitamos todo lo de aquí. ¿Se acuerdan que esta cosita la compré en el Dollar Tree? Ahí tenía unas flores navideñas, ya las quité y puse mejor este, los cucharones y todo eso. Iba a comprar uno en Betba de Millón por 15 dólares, creo, no recuerdo cuánto. Pero pues vi este y dije, lo voy a dejar. Miren, estos son los plátanos que utilicé la otra vez. De hecho voy a hacer, a ver si mañana hago más. Pero pues aquí voy a seguir limpiando. Según ya había terminado de lavar mis trastes, pero ya salieron más. Por fin ha terminado mi día. Ya bañé a Liam, ya bañé a Katherine. A esa Katherine últimamente ya no le gusta bañarse. Llora cuando la baño. Tal vez le da frío o no sé, pero no le gusta mucho ya que la bañe. ¿Qué le pasó a esa pequeñita que le encantaba que la bañara? Liam, pues ya, a ver si le gusta bañarse. Ahorita me voy a bañar yo. Nada más voy a terminar a lavar los poquitos trastes que vieron ahorita. Pero bueno, por fin terminó mi día ya. Ya no ando tan negativa. Mañana sí voy a ir a la cita. Después de que les grabé y todo eso, me hablaron por teléfono para que les confirmara la cita. Si me habían hablado antes, me hubieran dado cuenta que la cita no era hoy. Pero pues sí, mañana me voy a llevar a Liam. La verdad no tengo con quién dejarlo. Encontré una manera hace rato de traer a la bebé. Me puse como un tipo reboso, una bufanda. Me la amarré aquí y me la puse así como tipo reboso para andarla cargando a ella. Venden unos fulares creo, pero solamente lo voy a utilizar de aquí a que cumpla ella tres meses. Porque desde los tres meses en adelante ya puedo utilizar la cangurera. Entonces no quiero comprar ese dichoso fular. No recuerdo cómo le llaman en inglés. Y sí es algo caro, como 50 dólares cuestan en Amazon. Entonces voy a utilizar eso. Ay, mañana no quiero grabarles porque va a ser difícil con los dos. Sí, cuando voy a la cita de ellas se me va a ser difícil, imagínense con dos. Pero pues sí, amigos, ahora sí. Mañana va a ser la primera vez que salgo con los dos. Tengo un poco de miedo a esa experiencia. Pero pues bueno, es parte de todo esto. Así que yo creo que los voy a dejar por este vlog. Ya me voy a ir a bañar y a dormir porque sí traigo un poco de sueño. Mis ojeras están más marcadas que antes. Pero pues bueno, amigos, ahí vamos reviviendo. No me gusta compartirles cosas negativas. Pero ustedes me lo han dicho, es parte de todo esto. No todo el tiempo es positividad. También tenemos días malos. Y pues no es malo tener días malos. Como que eso te ayuda a valorar muchas cosas. A entender muchas cosas. A ver quién está contigo en las buenas y en las malas. Pero también creo que si todo el tiempo estuviera uno feliz. Y las cosas salieran como nosotros planeamos. Yo creo que no tendría mucho sentido. O sería un poquito aburrida la vida. Bueno, también esto ahora sí que me deja de lección. Ver bien la fecha. Ahora sí que he andado, amigos. La verdad que ando en la luna. A veces como que no sé ni en qué día vivo. Pero bueno, tengo que ponerme más las pilas. Ver bien qué día son sus citas. No nada más la fecha. Porque luego me confundo. Sino el día. Si es lunes, martes. Que también a veces no sé ni qué día es hoy. Si hoy es lunes. Hoy es domingo. Hoy es jueves. Pero bueno, amigos. Ya los dejo. Espero que hayan tenido un día súper bonito. Bienvenidos a todas las personas nuevas. Saludos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comentenme allá abajito que son nuevas. O nuevas. Para darles la bienvenida. También olviden seguirme en Instagram. Y ya los voy a dejar. ¿Ok? Bye. 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 Bye.